A este jueves 12 de noviembre, el país registró 1,171 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 264 son por nexo epidemiológico y 907 por laboratorio. Para un total en este momento, más de ocho meses de pandemia, 120,939 casos confirmados, que van de 0 a 101 años. Se contabilizan 74,255 personas recuperadas, más del 60%, de las cuales 35,780 son mujeres y 38,475 son hombres. 489 personas se encuentran hospitalizadas, 191 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 25 a 90 años. Para hoy, se reportaron 14 fallecimientos, 10 hombres y 4 mujeres de 49 a 99 años y ya el país registra 1,527 decesos relacionados con COVID-19.